Amigos y amigas, que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. En esta ocasión hablaremos sobre la gran autopista que se construye en el sur de Oaxaca, conocida como Autopista Mitlatehuantepec, una obra que estuvo abandonada por más de 10 años. Desde la época de los gobernadores Ulises Ruiz Ortiz y Gavino Cue Montiagudo, ex gobernadores del estado de Oaxaca, se habían comprometido con la conclusión de esta gran vía de comunicación, pero no se logró, debido a que en su momento, tampoco el gobierno federal representado por Felipe Calderón Hinojosa mostró interés alguno. La llegada de Enrique Peña Nieto al poder prometía una nueva etapa y la inauguración de esta vía de comunicación, que beneficiaría a más de 80.000 habitantes de 13 comunidades de la región del Valle Central e Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Las licitaciones transitaron por varias empresas hasta que finalmente la empresa conocida como ICA SADCB fue quien se le adjudicó al igual que la carretera a la costa. En el año 2012, el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez, aseguró que la vía de comunicación registraba un gran avance y que estaría en marcha en el año 2014. Cosa que nunca se dio porque el dinero que se tenía planeado para esa gran autopista se acabó y la constructora no pudo cumplir en tiempo y forma y hacer entrega de esa gran carretera. Meses después, la carretera Mitla Tehuantepec quedaba en el olvido por las autoridades federales, quienes nunca mostraron interés por el proyecto. Hasta en el año 2015, nuevamente se anunciaba que esta obra quedaría concluida en dos años más, pero la empresa constructora, en este caso ICA, pasaba por la peor crisis de su historia. Finalmente, con la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador al poder, visitaron la zona y evaluaron los trabajos que se habían elaborado. Después de un largo recorrido, llegaron a la conclusión de que el camino debe iniciar y terminarse en el año 2023. Nos da mucho gusto participar en la firma de este compromiso, de este acuerdo con el pueblo de Oaxaca. Como lo mencionó el ingeniero Cedri, esta obra fue interrumpida, inició en el 2010 y ahora se reinicia. se llegó a un buen acuerdo para que la empresa que dirige, cuyo accionista principal es el ingeniero Carlos Slim, lleve a cabo la terminación de esta obra en 40 meses. Ese es el compromiso. La obra que se adjudicó mediante licitación pública internacional bajo el esquema de proyecto de prestación de servicios beneficiaría a más de 80 mil personas y a todo el sureste del país, toda vez que estará conectada con el libramiento Salina Cruz La Ventosa, la cual comunica a Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz y a la ciudad de Tapachula, Chiapas. El proyecto incluye la concesión para la construcción, operación, explotación, mantenimiento y ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir el contrato de prestación de servicios con el gobierno federal de los 169.23 kilómetros de construcción, mismos que comprende Mitla en Tronquetehuantepec 2, Mitla Santa María Albarradas y La Chigirí en Tronquetehuantepec 2. La autopista contempla, de acuerdo al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, 65 estructuras, es decir, 55 puentes, 12 viaductos, 3 túneles, 3 rampas de frenado de emergencia y 7 entronques de proyecto, aunque actualmente se tiene contemplado la construcción de 13 entronques adicionales para hacer un total de 28 rampas. Así como la construcción de dos casetas de cobro, el tránsito promedio anual sería de 3.000 vehículos a 90 o 100 kilómetros por hora. Cuenta con un ancho de corona de 12 metros y compuesta de dos carriles de 3.5 metros por cada uno y un acotamiento de 2.50 metros por cada sentido. Los municipios beneficiados con la gran obra de la carretera son muchos de los que se encuentran en la zona, algunos de ellos son San Pablo Villa de Mitla, Santa María Albarrada, San Lorenzo Albarrada, San Pedro y San Pablo Ayutla, entre otros poblados que están dentro del área de construcción. Como vemos, el presidente de México, cuando viaja a Oaxaca, siempre ha visitado esta obra para cerciorarse que realmente estén trabajando y los avances sean tangibles, ya que anteriormente con los gobiernos que habían pasado, se acababa el presupuesto destinado para la construcción de la gran autopista, pero la obra nunca avanzaba. Es por ello que quedó abandonado por más de 10 años. Hoy, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha visitado un par de veces esta gran construcción. Y como vemos, la autopista Mitla-Teguantepec está en proceso de construcción y avanzando cada día. Como vemos, amigos y amigas, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre de palabra, es un hombre de hechos, porque en Oaxaca dos grandes autopistas quedaron abandonadas. Las constructoras se les acabó el dinero y dejaron la obra tirada. El presidente dijo que la autopista Barranca Larga Ventanilla se concluirá en su sexenio. De igual forma, con esta nueva autopista Mitla-Teguantepec se terminará en el año 2023. Amigos y amigas, suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente vea y sepa que verdaderamente el presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando por el bien de las y los mexicanos. En compañía de Alejandro estamos en Tepuxtepec, Oaxaca. Hace algunos meses, el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, estuvimos aquí. Y este puente, este viaducto no estaba terminado. Ya se concluyó. Estamos supervisando la carretera de Mitla-Teguantepec. Miren esta belleza. Hasta se oye el agua. Y los pájaros. Pues ya se terminó. Esta estructura. Y ya con esa lanzadera se van a poner las traves de los siguientes viaductos. Este es el 3, aquí el 4, luego el 5, y así se van a ir cubriendo todos los claros de estas grandes barrancas. Es un camino con una longitud de más de 180 kilómetros. Una carretera moderna que va a permitir el traslado de Oaxaca a Lismo en 3 horas. Hoy se hacen 6. Y en todas las comunidades se están construyendo también caminos de concreto, de mano de obra. Lo que he venido informando. Todas las cabeceras municipales de Oaxaca van a quedar al final del gobierno que represento con caminos pavimentados. Con caminos pavimentados hechos por la misma gente. Obras de arte. Porque queremos esto que es modernidad, que es tecnología de punta, que es la muestra del avance de la ingeniería civil mexicana. Pero también queremos que sea una modernidad forjada desde abajo y para todos. Que se puedan tener estas super carreteras, pero que también los pueblos tengan sus caminos pavimentados. Es progreso con justicia. Porque como siempre lo digo, progreso sin justicia es retroceso. Y con Alejandro tenemos muy buena coordinación. La verdad no hemos tenido ninguna dificultad y esto ha ayudado a que sumemos esfuerzos, sumemos voluntades, sumemos recursos y podamos seguir avanzando para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en Oaxaca, en este estado bellísimo y no exagero. Ofrezco también disculpas. No quiero herir susceptibilidades. No quiero que haya celos y sentimientos. Pero el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Ojalá. y se visite Oaxaca para que vean lo que es la grandeza cultural de México que se expresa, se manifiesta en costumbres, en tradiciones, en la organización social, en el tequio, en la ayuda mutua, en todo lo que es Oaxaca por su gente, por su pueblo. ¿Cómo ves, Alejandro? Oaxaca lo tiene todo, señor presidente. Y aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos. Gracias por transformar la realidad de Oaxaca y en un futuro muy cercano la calidad de vida de todos nuestros pueblos. Pues esto es lo que estamos haciendo. Y aquí los vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!